Tener conciencia de lo que uno es El principio, la premisa es La una es la La una es la verdad Para mirar Se suponen muchas comparaciones Muy lindas de África Un ciego no puede conducir a otro ciego ¿Cómo me permito yo jugar y condenar Si, de nada Y esa es el juicio verdadero A la mirada de Dios Pero qué bueno Cómo Jesús coloca Este espacio del amor De la misericordia Para que todo sea revestido Él vino a condenar De cada uno La génesis del milagro Radiza en esto En un Dios que viene buscando El amor de un pueblo Que viene no a condenar Sino a perdonar Y por eso En este golpe De la naturaleza Movilizó la conciencia Para que Reconcientizase Los hombres 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 Gracias.